Claro, es como un poco en el fútbol Viste que en el fútbol Si empezás 0 a 0 Y el primer tiempo 0 a 0 Y el segundo tiempo 0 a 0 Si metes un gol en los primeros 10 minutos Si, estás más tranqui Y después metes otro gol Al final del primer tiempo Ya entras al segundo tiempo y te los comes crudos Si, si, si Es un poco parecido en la música En la vida, o sea Yo hoy en día tengo otra forma de pensar Quizás, o encargo de otra forma O sea, creo que ya no me preocupo Tanto con eso, pero Es una cuestión de irse probando A sí mismo que sí, que sos capaz De hacer eso Entonces hay factores externos que te dan esa seguridad O puede ser un comentario O puede ser una expresión De alguien que estás tocando Totalmente Viste que sentís y decís Bueno, uff, está Creo que estoy haciendo esto bien O no Claro, claro, claro No, no, me parece que me están odiando Está bueno Ver en tu Instagram Cuando vos subís O probás las violas esas Que tenés como Que tenés como Que te dan como endorsement ¿No? Se dice así Sí, las marquiones Esas Y los que te comentan O sea, de repente De repente yo te comento Vamos arriba Y de repente Show de Francesco Te pone Qué animal Qué grande Y show de Francesco Que lo tengo acá en los discos Viste Y yo digo Qué grande el bolsa Es como otra cosa Que estando también En Los Ángeles Calculo Que se abrió El abanico A A también tocar Con músicos Que Que obviamente Vos estás en el mismo nivel Pero Pero son los de los discos Viste O sea, son los músicos De los discos Que O el video ese En Blue Note Que se sube John Mayer Y que hacen como Como unos diálogos De viola Viste O sea Nada O sea Pero lo que pasa Chapa Lo que pasa Sí, pero Lo que pasa Es que al final de cuentas Es todo lo mismo Y eso es una cosa Que yo me di cuenta Hace muchos años ya De eso Y Es todo lo mismo Es lo mismo Es lo mismo tocar Es lo mismo tocar con Hugo Que tocar con Harry Hancock Sí Es exactamente lo mismo Además porque son dos monstruos Tanto Hugo Contra Harry Por favor Me para Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo La gente es gente Y los músicos son No, no, no Viste O Cuando tocamos con Sting Con Chris por ejemplo Cuando dijeron Bueno vamos a hacer un show Y Sting va a participar del show Y dije Wow No, no, no Y Sting es Es una persona Como vos Como yo Es lo mismo O sea Claro es Sting Y todo el mundo lo conoce Y wow Toqué con Sting Y no sé qué Me pregunté Y cómo fue todo con Sting O sea No me la estoy No me la estoy Haciendo de humilde O de Es que de verdad De verdad De verdad De verdad Siento de esa forma O sea Es lo mismo Es todo lo mismo No hay diferencia Las diferencias son Bueno Hay diferencias en talento Digamos Hay gente que es más talentosa Por una cosa que otra Obviamente No hay 500 millones de Sting En el mundo Claro Entonces es una cosa Hay que respetarla Y encima de eso Es un artista Que ha sido reconocido mundialmente Que vendió millones de discos Pero eso ya es un factor Que nada tiene que ver Con su talento O sí tiene que ver Pero me refiero Hay mucha gente Que vende millones de discos Que socorro Sí, por favor Sí Entonces Pero es un tipo Es una persona Como cualquier otra O sea Yo no sé Claro, está divino Todavía con Sting Y esto y lo otro Y a la vez con no sé qué Pero bueno Hablando No veo mucha diferencia ¿Viste? El paralelismo ese Que vos decís Como que Como que tocar con Hugo Es O sea Es como tocar Como Herbie Hancock Que estoy totalmente De acuerdo Nunca toqué con Herbie Hancock Pero Pero calculo que Pero lo que te iba a preguntar es En un momento Que se decide Se arma El Cuarteto Oriental Y Y hay Como un DVD Que se ve más o menos Que está en YouTube Que yo me acuerdo que 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 antes que existiera En YouTube Lo tuve en DVD Y fui en un momento A Estados Unidos Cuando Francisco Fatoruzo Vivía en Atlanta Y nosotros O sea Nos reíamos De lo que era De la alegría Y de la felicidad Que era ese cuarteto Hugo Osvaldo El Maza Y vos En el Rosedal En Argentina Yo creo que Que ahí también sucedió algo Como un click Que no sé si vos lo sentís así Pero Pero Como que tu presencia Estuvo un poco más acá Viste Tipo O sea No es el Bolsa Aquel lejano Que está en Holanda Ni es el Bolsa Que está más cerca Que está en Río Es el Bolsa Que está acá Tocando Y que lo podés ver En medio y medio Con Hugo Con Osvaldo Y con Y con el Maza Y esos cuatro juntos Ah Mortal Salado Tremendo cuarteto No se puede quedar Eso Eso pasó Si mal no recuerdo Creo que fue Leandro Quiroga Sí El Leo Que tuvo esa idea De juntarnos Me parece Ahí va Unos shows en medio y medio Y después Unos shows en Buenos Aires Claro Ellos ya tenían Ellos ya habían grabado Un disco De a trío Con el trío Fatoruzo Sí El amarillo En vivo En medio y medio Sí Sí Pero además Habían grabado Un disco también Al trío Con el Maza Con el Maza Sí Con Osvaldo Hugo y Maza Sí Totalmente Entonces Ahí yo Me encajé Ahí En ese trío Y se transformó En un cuarteto Y ahí Sí Ahí arrancamos A A ensayar Ensayamos un poquito En la casa de Hugo Y hicimos ese show En el Rosedal Y lo mismo Viste Fue un show El Leo dijo Bueno hay un show En Buenos Aires En un parque Rosedal No sé qué Vamos Y fuimos Y tocamos Y tocamos Lo que Ensayamos En la casa de Hugo O sea Totalmente Distendido Distendido Así Todo bien El viento Era todo perfecto Era todo Todo perfecto Es como Lo que pasa es que Era muy fácil Tocar los cuatro juntos Viste Era muy divertido Entonces De ahí salió la idea De grabar un disco Y ahí grabamos El primer disco Y bueno Después hicimos Algunas giguitas ahí Después Osvaldo Infelizmente Nos dejó Sí No nos dejó Pero bueno Se tomó unas vacaciones Qué le ocurrió Osvaldo Qué grande Y ahora Y después con el Zapo Hicimos el segundo disco Que es también Tremendo baterista Y también hicimos Alguno Ese Ese es el más reciente El más reciente Como dicen en Brasil Más reciente Ahí va Y Y con el Zapo También hicimos Bastantes Laburos Bastantes shows Con el cuarteto Con él El Zapo es Un talentoso Y está tocando Ahí conocí al Massa Yo al Massa No lo conocía Ahí va Y nos hicimos re amigos Y bueno Es un músico también El swing que tiene el Massa No No Es tremendo Es tremendo Es muy fácil Tocar con él Y es divertido Yo adoro Tocar con ese trío O ese cuarteto En realidad Ojalá que pueda Cuando se termine todo esto Ojalá que pueda Hacer más cosas Por ahí con ellos Ojalá que sí Sí Va a ser así Este Porque mata La verdad El disco de este nuevo Bueno Es justo salió Un video De De un tema tuyo Ah De Zambiña Del samba Para Luizão ¿No? Sí Zambiña Para Luizão Mortal También Para Luizão Ahí va Sí Sí Te quería preguntar Bolsa Este ¿Cómo es compartir Música Con tu hijo? Con Danilo Que es tremendo Baterista Tremendo músico Sí Danilo empezó Chiquito tocar Empezó Yo tenía en Holanda Un home studio Chiquito En el altillo De la casa Y ahí tenía Una batería Pronta Ya montada Con los platos Con micrófono En fin Un estudiacito Home studio Chiquito Y ahí tenía Un set Un set De batería Y Y él ya chiquito Se subía Se me metía ahí Viste Con tres años Total Ya se iba directo A la batería La batería Es un instrumento Que llama mucho la atención A los niños ¿No? Sí Un instrumento Que es muy Yo me acuerdo Cuando era chiquito También A pesar de que Ya tocaba la viola Cuando mi viejo Me llevaba Los ensayos de carnaval El instrumento Que me llamaba Más la atención Es la batería ¿Qué lo que digo? Yo miraba más Al baterista Que al guitarrista Si yo tocaba la viola La batería Es como un instrumento Que no sé Para mí Por lo menos Supongo que para mucha gente Es un instrumento Que es muy Primero que es grande Es muy lindo Y aparte Viste Agarrás un palo Y ya sale Algo Y si Uno se puede Expresar de primera Percusión La percusión Es una cosa muy intuitiva La viola Tienes que agarrarla Sentarte Ponerla en la posición De no sé qué Claro que después Todos los instrumentos Son iguales Pero me refiero Que a la batería El piano Lo mismo El piano Un nene de tres años Va y hace Ya está haciendo música Algo está saliendo Le das una trompeta Un poco frustrante No sabe cómo La va a agarrar Por dónde sople No va a salir Absolutamente nada O sea Bueno la batería Es un instrumento Muy Muy intuitivo Y Danilo Desde chiquito Se iba al estudio Ahí Al home studio Que teníamos Y Tenemos una grabación Inclusive Que él tenía Tres o cuatro años Tocando un groove Y yo ahí ya vi Que tenía Un Un tempo Muy bueno A mí me sorprendió Cuando empezaron A aparecer videitos Porque yo no sabía Ni que él tocaba Cuando yo lo vi acá Que era un niño Yo no sabía Ni que él tocaba Era el hijo del bolsa Divino Un guacho Con cargas bueno Viste Y Él tocaba Él empezó chiquito A tocar Y Cuando fuimos a Río Cuando nos mudamos a Río Él quiso ir a una escuela Lo puso en una escuelita De música Entonces estudiaba piano Estudiaba batería y piano Qué bien Ahí estudió Me acuerdo que yo lo llevaba Todos los sábados A la mañana A esa escuela Nos estábamos en el metro En Tijuca Era Sí Y ahí Estudió Como un año Más o menos En ese momento Él tenía A ponerle Seis o siete años Danilo Ahí va Ahí empezó a tocar La batería Empezó a estudiar Digamos Música Y Pero en un momento Él dijo Papá no quiero más Ir a la escuela de música Y dijo Ok Ok Entonces Como medio que paró De tocar Por algunos años Quería jugar al fútbol Viste que los niños Quieren ser Jugadores de fútbol Entonces Y juega bien Danilo aparte Pero bueno Quería hacer esto Quería hacer lo otro La música como que Pero siempre la música Ahí ¿no? O sea Mi casa Lleno de instrumentos Obviamente Bajo De guitarra De teclado Computador Entonces Él siempre estuvo Respirando música Todo el tiempo Después de algunos años Decidió volver A tocar Me dijo Tengo ganas de volver a tocar Ahí ponele Que ya tenía Once O doce Entonces le compré Una batería Electrónica En su momento Una Roland Sí Este Por los vecinos ¿no? Porque un apartamento En San Diego Imagínate Entonces Ahí empezó Con la electrónica Y ahí Cuando él volvió A tocar Volvió como si Nunca hubiera parado De tocar O sea Yo no podía creer Lo que tocaba El tiempo que tenía El groove Chao Y yo Dije Ta Tocábamos juntos ahí Y yo lo ponía A prueba O sea Como que lo ponía Vamos a tocar esto Mira es así Le metí un groove Que no era tan simple Digamos O que Y Daniela siempre Entendió todo Muy claramente Sin explicarle Mucho nada O sea Un radar así Chao Entiende la música De la forma Que hay que entenderla O sentir el tiempo En la forma Es una cosa natural De él Y bueno ahí Arrancó Y está Hoy en día Para mí Es uno de los bateristas Que yo tengo más placer En tocar Qué divino Sí se nota Hay una grabación De la televisión brasileña Que te hace una entrevista A una muchacha ahí Y que tocan unos temas A trío Y él Está buenísimo Lo que toca Es alucinante Todo swing Puro swing Chao O sea Swing Buen tempo Y tremendo feeling Chao Pero antes de eso Él estuvo estudiando En Berkeley Él se ganó una beca Para estudiar Un año en Berkeley Ahí va Y Y Y Y ahí yo ya En ese interín Yo ya estaba viviendo En Los Ángeles Entonces me iba a verlo A Boston Y ahí hacíamos Hicimos algunos videos También en la Berkeley En la propia escuela Con ese pianista Con ese tecladista Increíble Qué locura eso Y siempre Siempre toqué con Danilo Cuando podía Cuando hacía Un trabajo mío Digamos En Río Algún show Así que me llamaban Para hacer Músicas mías O cosas Siempre lo llamaba Él para tocar Yo voy Sí Y Y bueno Estudió un año en Berkeley Y Obviamente mejoró muchísimo Aprendió mucha música Ahí en un año Y Con Jesús Que es un grande amigo Hasta hoy Somos amigos Y bueno Yo lo conocí a Jesús A través de Danilo Y Y después Nos fuimos a Después Él se volvió a Río Y ahí hicimos ese programa De televisión Con una presentadora Que me invitó Que se llamaba Vía Aparecida Y entre nosotros Te cuento Que es la mujer más linda Que hay en este mundo ¿En serio? Sí No te entusiasmo Es que ya tiene dueño Voy a hacer zoom Voy a hacer zoom Para Para verla mejor Bolsa Este Pero bueno Eh Y ahí hicimos ese programa De De televisión Y Es lo más Lo más reciente Que hemos hecho Digamos Con Danilo Pero Danilo Es un músico Músico realmente Que Vos Para que tengas una idea Cosas que Danilo No cuenta Pero yo si puedo contar Una porque Porque él es muy humilde Muy Muy No le gusta Exponer mucho De las cosas Que le pasan O Por ejemplo La semana pasada Me dijo ¿Sabes quién me escribió Quien comentó Un Un video mío O Curtió ¿Cómo se dice Curtió? Dio un like ¿No? En un Instagram Y le mandó un mensaje El baterista Que tocaba con Prince Ah Chao O sea Ese El Blackwell Ese Uno Un gordo negro No Otro que tocaba Ahora me olvidé el nombre No me importa Pero mortal Un capo el tipo Y está Vio el video de Danilo Le mandó un mensaje Y O sea Se tomó el trabajo De escribirle O sea Realmente Tiene un tiempo Muy bueno Y Es un músico increíble No porque sea mi hijo Realmente es increíble Y es un placer tocar ¿No? Es una alegría Increíble tocar juntos Obviamente Qué capo Vos Este Yo Viste Siempre Siempre dejo Para el final A ver si Si alguien quiere Preguntar algo Puntual Me pasa que Que las preguntas Van pasando así Y a veces Estamos hablando Es muy difícil Viste Pero Agarrar Así al azar Para A ver si veo algo Decime que te estás tomando Un Fernet Sí Era Coca-Cola Cero ¿No? Sin azúcar Sin azúcar Hay muchas preguntas Acá No sé Danilo Danilo comentó Uruguay no más Uruguay no más Qué grande Acá uno Danilo Danilo Cuando juega En el mundial Sí Si juega Brasil Y Uruguay Vos sabés que Hinchas por Uruguay Vamos Danilo Vamos El fantasma Esa es brava Esa es brava Esa es brava Esa es brava Ni yo Yo he hecho por Uruguay Obviamente Pero Después de tanto tiempo En Brasil Viste que Uruguay Siempre tuve eso Con Brasil Cuando jugaba Brasil Con cualquier país Del mundo Nosotros hinchamos Por Brasil Mirá Mirá Supongo que eso No cambió mucho Si juega Brasil Con Alemania O Brasil Con no sé qué O Brasil Se ha generado Como una rivalidad Bueno ya estamos En el análisis Deportivo Pero Pero Viste Han aparecido Algunos jugadores Brasileños Medios Medios Como Como Neymar Y no sé qué Que no se han hecho Tan queridos ya Viste Es como Viste Ya hay mucho Entonces Bueno Cuando se comieron Ocho con Alemania No sé cuántos Diez Todo el mundo La gozó Acá pregunta Alguien ¿Por qué Bolsa? Ah Barbie ¿Por qué Bolsa? Bolsa porque Cuando Cuando yo salía En Carnaval Me acuerdo que En un año Que salía en Carnaval Con los Con esos parodistas Los compis Nos habían hecho La ropa Para el desfile La ropa Que íbamos a usar Ni me digas Que yo también Tengo mis experiencias Claro Viste que sacaban Las medidas Había unas mujeres Costurando Las ropas Bueno Y me acuerdo Que en ese momento Hubo una Hubo como una epidemia Un virus Ahí en Uruguay Era una Una infección Gastrointestinal Una cosa rarísima Que pasó Que se la agarró Todo el mundo Y sí Mi papá se la agarró También Y yo también Entonces perdí Perdí una cantidad De peso Yo era medio Siempre fui Muy robusto No digamos Que no era gordo Pero no era flaco Era Y entonces Nos hicieron la ropa Y en ese En ese periodo De la ropa Nos sacaron las medidas Nos agarramos Esa enfermedad Que se agarró Todo el mundo Entonces cuando Hubo el desfile El 18 de julio La ropa Que me habían hecho Me quedaba Enorme Porque Entonces Uno de los utileros El Moro Me empezó Me empezó a decir Bolsa Pareces una bolsa De papa La bolsa 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 Y Y Y de bolso De nacional Que yo Mi familia siempre Era hinche nacional De bolso Quedó el bolso El decir Me decía Vos no sos bolso Sos bolsa Y el nombre pegó Viste cuando pega un nombre Entonces en el carnaval En el carnaval Me empezaron a llamar bolsa Ahí Conocí a Frade Ahí empecé a tocar con Frade Ahí va Y un día Estamos en Kibón Así que Rápidamente Empecé a tocar con Frade Y en Kibón Y nadie sabía De mi apellido Bolsa Era Leonardo 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 Leo Leo Estoy pasando así Y escucho así Bolsa Y me di vuelta Y era Frade No ya está Nunca me olvido de eso Me dijo Ah bolsa Bueno ahí está Ahí empezó Bolsa 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 Todo el mundo me llama de bolsa Hay mucha gente Que no se ve ni nombre Qué brutal Ah Pará A ver Si hay alguna otra pregunta acá A ver Bueno no sé Hay mucha cosa Viste En qué proyecto Actual estás Mi proyecto actual Es sobrevivir En cuarentena Sí Salir de esa cuarentena Sí Por ahora Tengo ese proyecto Nada más Bien Que ya es grande Acá preguntan David Pregunta Si tocaste con Luis Salinas Algún cruce hubo ¿No? Nunca toqué Bueno toqué en su casa Ahí va Ahí va Pero nunca toqué en un show No Sí nos conocimos Nos conocimos en Buenos Aires Y Después Después de un tiempo Yo volví a Buenos Aires A tomar con Iván Lins Hicimos el programa Encuentro en el estudio Sí Verdad Y me acuerdo que Luis Fue a la grabación Mirá Estuvo ahí Estuvo Sí Vino y se quedó ahí Escuchando Y después nos fuimos a cenar Juntos con Iván Y él Ahí va Sí Tremendo músico también Sí Salado Escuchá Una cosa que te pregunto Que no sé si fue Real O Y que todos Y que todos estamos esperando O sea Por lo menos Los pocos que sabemos De una De una supuesta grabación Que acompañaste A Stevie Wonder A Duo Bueno La grabación fue a Duo Lo que no sé Después que hicieron con eso No tengo idea Porque No me digas Sí Una producción de Dave Foster Ahí va Y él estaba haciendo un disco Con Stevie Wonder Con los grandes hits De Stevie Wonder Las músicas más conocidas Pero con otros arreglos Con los arreglos De él Y de algunos músicos Que él contrató O sea Era un disco Que iba a hacer Un disco De Stevie Wonder Cantando sus grandes hits Pero con orquesta Pa No, chao Dios Entonces Dave Foster Y Chris Conoce a Dave Foster Muy bien Son amigos Y Chris me dijo Un día Tenés que conocer a Dave Foster Tenés que conocer a Dave Foster Él te tiene que conocer Yo voy a hacer ese puente Dijo No es posible Que no te conozca Dave Foster Entonces un día Hablando con Dave Foster Dave Foster Le comentó de ese disco Y Chris me dijo Te voy a presentar a Leonardo Que estaba conmigo Y Chris me acuerdo Que me fue a buscar Al hotel Acá en Los Ángeles Me vino a buscar Y me llevó a la casa De Dave Foster Y ahí conocí a Dave Foster Y ahí Me dijo Chris me dijo Lleva la viola Lleva la guitarra Porque seguro que Por ahí quiere que toques algo Bueno, ahí fue ¿Qué te llevaste? ¿La española? Claro Llevé una Llevé aquella Yamaha Silence Viste Que es electroacústica ¿Sabiste? ¿Qué pasó? Me saltó el teléfono Porque me saltó el perro encima Pará Mirá Qué divino ese perro Pará No podés aparecer en cámara Tito ¿Entendés? No entendés Vos me saltó Saltó pero tipo Así No, pará La cara Está como diciendo Bueno, ya está Basta de live Sí Vos Y te llevaste La 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 Silent Claro Y ahí En la casa de Dave Foster Me Me mostró Me dijo Te voy a mostrar Lo que estoy haciendo Con Steve Wonder Me mostró Me mostró un tema Me mostró dos Y me preguntó Me dijo ¿Te escucharías En alguno de estos temas? ¿Te verías tocando En alguno de estos temas? Y yo le dije Sí, más bien O sea, había una cantidad de espacio Yo me muero Yo me muero Porque además Era lo que vos escuchabas En los discos aquellos de pasta Que te comprabas en Buenos Aires Claro Eso es muy fuerte Es muy fuerte Entonces Me dijo Vamos a Vamos a Vamos a hacer un Un test Vamos al estudio Entonces En su propia casa Tiene un estudio ahí Y está Me puso Me enchufé la viola Y Y me puse a tocar A Río No me acuerdo Que tema era Si era Overjoy Una cosa así Creo que Que habrás tocado Siete millones de veces Además Overjoy Bueno, ahí Me acuerdo que llamó Fue todo en un día En un día pasó todo eso O sea Lo conocí a él A Dave Foster Que también es un productor Increíble Y toqué encima de esas músicas Y ahí mismo lo llamó A Stevie Wonder Él Yo me muero De postas Y Stevie Wonder Lo llamó al celular Y Stevie Wonder Había terminado De aterrizar en Los Ángeles O sea Lo agarró En el aeropuerto Y me acuerdo Que son cosas Que nos quedan en la memoria Que los únicos Que estábamos ahí Eran Luis Botti Él y yo Ahí va Y lo llamó a Stevie Wonder Y le dijo Conocí a un guitarrista Que está aquí Me gustaría que lo conocieras Y a ver si podemos marcar Si podemos combinar Una sesión de grabación Y Bueno Y yo escuchando a él Hablándole en el celular Entonces cuando colgó Me dijo Bueno Así me responda Stevie Wonder Me confirme el día Te aviso Y hacemos una sesión Yo no lo podía creer Llegué a mi casa Mi casa no Al hotel En su momento Y no lo podía creer Y tampoco quería salir Contándoselo a todo el mundo Porque Claro Bueno Estaba por ahora Me lo gocé solo Me lo gocé solo Le conté a Danilo Y Sí, sí, sí Qué salado Qué bueno Ahí 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 me llamó Y Creo que fue una semana después Fue el día de la grabación ¿No? Y este ¿Y cómo fue eso? Bueno Llegué al estudio Y demoró horas Stevie Wonder A llegar Y Dave Foster Me avisó Me dijo Mirá que Stevie Wonder O no viene O demora Viste Si la grabación está marcada Para las 3 de la tarde Stevie Wonder Puede ser que llegue A las 9 de la noche O sea A lo miles A lo miles Digamos Sí Totalmente Ojalá Ojalá que venga Ay Dios Pero Llegó Demoró No demoró mucho Llegó Tipo Ponele que yo llegué A las 3 de la tarde El día de haber llegado A las 4 y media O algo así Y Y bueno Llegó ahí Está Viste Es un momento Wow Stevie Wonder Y se puso a tocar el piano Primero quiso comer algo Tenía hambre Entonces le trajeron comida Y Se puso a tocar ahí el teclado Y yo quieto ahí con la viola Y bueno Cuando me digan que toque Toco pero no Quietito Quietito Así Sí Y Y ahí empezamos a A tocar un poco A Dijo vamos a llamear un poco Y llameamos un poco Bueno empezamos Y grabamos Ahí empezó la grabación Dos músicas Eh Lo más Lo más Lo increíble de esa sesión de grabación Todo fue increíble obviamente Pero La parte que yo me gocé Me la gocé más Fue cuando terminamos de grabar los dos temas Y Ahí ya Viste Ahí ya Ya estábamos 3 a 0 Estaba el partido O sea Yo ya estaba completamente Relax Pero eso fue Sí Rápidamente yo me sentí cómodo con él Pero es un tipo muy Primero que conozco muy bien la música de él Y segundo que No es tan complicada Y de la forma que la estábamos tocando A dúo Era muy melódico Muy orgánico Entonces No había mucho De qué preocuparse Mucho margen de error ¿No? Que se yo En fin Entonces bueno Le gustó mucho De Fuestra también Entonces Él se estaba yendo ya Se despidió Bueno me voy Nos vamos Bueno qué placer Y cuando llegó a la puerta Vos quedan 25 segundos No te puedo creer Ya pasó una hora En la mejor parte Bueno Es para el próximo live entonces Como los programas de televisión ¿Querés saber el secreto? Mirar el próximo programa Quedan 15 segundos Me conecto de nuevo Me conecto de nuevo Dale Vamos de vuelta Que hay más personas 5 minutos Dale 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 En 5 minutos No Tito La mejor parte Grande Pedro Abrazo Nico Juancito Ibarra Te vi Vamos Rafa Sale Faina Cristian Sale Faina Yo también Juanito Grande Manu Y el Pato Capo Vamos Rafa Abrazo Gracias Daniel Con Stevie Me muero Loco Grande Torrado Querido Gran abrazo Fernando Mi mal Grande Nacho No, no con todo No con todo Queda Fede Queda la vuelta El Dani Que grande Chechenia Chechenia Manu Rey Capo Bueno Marcel Abrazo Loco Decilo Enzo Arriba Es el Bolsa Es el Bolsa En el programa De Tele Manu Con Danilo El hijo Y con un bajista Tremendo Juan Juan Pidileone Amigo Cuando se conecta Cuando me pida El Bolsa Ahí lo habilito Mira como te engancho Te hago enganches Te enganches te hago Ah no, no, no Gracias Fede Vamos Eva Bueno y el Hugo Acá Claro Chapa DJ Ya está Pongo todo En un pendrive Y otra cosa Si voy a intentar Si el Bolsa Lo permite Lo subo Si puedo Colo Coloto Colololo Colo Colo Tipo Colo Carmencita 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 Para que el DJ tiene que hacer lo suyo Que bien, el trabajo de DJ es espectacular La vez que ya había entrado Pero vos sabías Estabas tocando el final del solo de batería de Danilo Mortal Que es mortal lo que tocó en ese solo Está buenísimo Está buenísimo Se tocó un solo en ese tema que no se puede creer Lo que tocó en la batería Bueno, eso ya para ver Lo pueden buscar Y después entró Hugo Tocándose solo enfanqueando No, con ese sonido además De piano No pude mandar el request Para que no se cortara Te estabas gozando Inclusive quería hacer un paréntesis En la historia de Steve Wonder Aprovechar que estamos en vivo Y siempre lo digo Pero, viste cuando me preguntan ¿Cuáles son tus influencias? Siempre me preguntan eso Y yo siempre digo Wes Montgomery, Toniño Horta Pero Hugo Hugo Fatoruzo Que es hoy en día mi amigo Y que lo amo Y que tocamos juntos Tuve la suerte de poder Hacer esos dos discos Pero Hugo Es una influencia enorme En la forma de tocar Que yo tengo A pesar de tocar Instrumentos diferentes Pero Verlo a Hugo tocar Me acuerdo cuando tocamos En Clave de Fu Con Torrado Recién apareció Torrado Mandó saludos Y está ahí Le mando un beso grande a Torrado Que es un divino también Volviendo a la historia anterior Cuando yo me fui a Uruguay Después de vivir a Irlanda Que me pasé seis meses en Uruguay Me acuerdo que empecé a tocar En Clave de Fu El grupo de Clave de Fu Era Torrado Acompañábamos a Torrado Era Osvaldo Leo Russo En el bajo Ahí va Cedrés Nelson Ah, Nelson Nelson Diego En los teclados Leveller Y yo en la viola Ah Ese era el cuarteto Que acompañaba a Torrado O sea Y entonces Llegaban invitados Llegaba gente Viste que Clave de Fu En esa época Era el boliche Hermoso Sí, donde pasaba todo Explotaba de gente Ahí adentro Era una cosa Que no se podía caminar Una época increíble Entonces Me acuerdo que Hugo vivía en Río En ese momento Y Viste que Hugo En Uruguay Todavía mismo Viviendo en Uruguay Ahora Pero cuando no vivía Es lo que vos me decías Cuando uno es músico Como Hugo Además no vive en Uruguay Entonces Es como se transforma En una cosa La dimensión es Totalmente Entonces A veces Hugo Iba a Uruguay Viste Entonces se comentaba En la noche Se comentaba No, Hugo está ahí Está en Montevideo Y entonces Y entonces me acuerdo Un día Que dijeron El Hugo Me parece Alguien dijo Creo que el Hugo Viene hoy Entonces nos pusimos Todos y dijimos Ay, Dios mío Bueno Y fue Y tocó Y ahí yo lo vi Por primera vez Tocando Al lado Así No lo pude creer O sea Hugo es un músico Que no tendría Ni palabras Para describir O sea Lo que toca Y cómo siente La música Y Entonces para mí Hugo es una influencia Grandísima Escucho mucho a Hugo Siempre escuché mucho Sus discos Sus composiciones Y Y Bueno Como decía Tuve la suerte De hacer dos discos Con él Con el cuarteto Este Pero No ha cambiado Esa admiración Que tengo por él Y Seguramente Si le está viendo esto Debe estar diciendo No joda ¿Qué pasa? No pasa nada Te digo No pasa nada Pero Eso O sea Es una influencia Increíble Entonces A pesar de ser Otro instrumento Viste que Algunos músicos Te influencian La forma de tocar La forma de encarar La música Cómo se colocan En la música El buen gusto Que tiene Hugo Para todo lo que toca Todo suena Como ondular Como Es todo Viste Se mete en la música De una forma Muy elegante Nada Nada es duro Nada es Forzado Es Es como Y es Viste En fin Bueno Quería hacer ese comentario Por eso no entré Porque estaba escuchando El solo de Hugo No puedo cortar eso Volviendo a la historia De Steve Wonder Decía que la parte mejor De ese día de la grabación Fue cuando él se estaba yendo Y ya se estaba Estaba en la puerta O sea bueno Terminó la grabación Un beso Un abrazo Qué lindo Vamos a estar en contacto Yo alegre Feliz Todo el mundo Y volvió Dijo No A ver Y dio media vuelta Y se fue al teclado De vuelta Y un detalle increíble Steve Wonder Obviamente todo el mundo sabe Que es ciego Pero Steve Wonder Tiene un sentido De ubicación Que eso ya me lo habían comentado Que hay gente Que inclusive Piensa que él ve algo Creo que no ve nada Pero Hay muchos Hay rumores que dicen Que no es posible Que sea ciego Porque Completamente Porque Él vuelve Por ejemplo Él se fue al baño En el medio de la grabación Dijo Tengo que ir al baño Y lo quisieron llevar Dijo No, no ¿Dónde es el baño? Entonces Dave Foster Le dijo Bueno Cuando salí del estudio A la izquierda No sé qué La segunda puerta No sé qué Y se fue solo Y fue al baño Y volvió Volvió Entró en la puerta Entró Y volvió Derecho Al teclado Se sentó O sea Y nosotros nos mirábamos así Viste Como ¿Qué pasa aquí? Se estaba yendo Y volvió al teclado Dijo Vuelvo A ver Les quiero mostrar una música nueva Que estoy haciendo Ay Dios Y ahí Bueno Un momento Nos quedamos todos sentados No, no, no Y se tocó una música Que no sé qué música es Divina Así Guau Y Se entusiasmó Ya se estaba yendo Y ya volvió al teclado Se entusiasmó Y entonces me dijo Enchufá la guitarra de vuelta Dijo Conectá la guitarra de vuelta Saqué la viola de vuelta Pla Me dice ¿Qué quieres tocar? Vamos a tocar algo Vamos a hacer Vamos a llamear en alguna música No, 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 no Entonces yo Le dije Bueno Podemos tocar alguna música De tu disco nuevo Yo lo había escuchado Iván Lins Me lo había recomendado Que se llama A Time to Love Sí Que él toca todo Él toca todos los instrumentos Que lo escuché Creo que es el único disco Que escuché Tipo cuatro veces seguidas No podía parar Moon Blue Moon Blue Todos los temas son mortales A Time to Love Recomiendo ese disco Bueno Entonces El disco había salido Hacía poco tiempo No era No hacía tanto tiempo Cuando grabamos con él Y me dijo Entonces le dije Bueno Podemos tocar algún tema De tu disco nuevo Y me dijo ¿Cuál? Y yo le dije Cualquier uno Le dijo Cualquiera Los conozco todos El que sea Y arrancó con un tema Ponele Moon Blue Tocamos Moon Blue No me muero Me da algo Me viene algo Y arrancó con otro Y tocamos otro Y arrancó con otro Y tocamos otro Y tocamos el disco entero No, no, no De posta Por lo menos Unos diez temas Del disco nuevo De él Llameando Y Dave Foster Gozando Ahí escuchando así Entonces cuando terminó Cuando decidió Bueno, está Qué bueno Qué increíble Dave Foster Hace un comentario Dice Pero Me dice a mí ¿Cómo ¿Cómo es posible Que contesto Todos los temas Del disco nuevo De Steve Wonder? Qué espectacular Y Steve Wonder Responde Yo no respondo nada Él responde Dice Bueno Él los conoce Porque él escuchó Mi disco Qué capo Se la mandó Guardar Qué animal Qué animal Es la mandíbula Sí Es el final No, eso es espectacular Ahí me fui al hotel Volví Y Obviamente No lo podía creer Y Me costó Dormir Qué salado No, me imagino Me imagino Loco Me imagino Y me muero Por escuchar eso Eso Bueno A eso iba O sea Es un disco Que no salió todavía Ay Dios Qué nervio que tengo Me pongo nervioso Desde ahora No sé Si va a salir Ya te digo Porque Porque Steve Wonder Es un artista Muy Eso ya Dave Foster Ya me lo había comentado De eso Que Era muy difícil Llamarlo a él Continuar ese disco Estuvo Más de un año Jugando eso Porque él quería Hacer el disco Pero al mismo tiempo Steve Wonder Es un tipo de artista Que él quiere Tener control Absoluto De la producción Control Absoluto De los arreglos Control Absoluto De los músicos Que van a tocar Y como Dave Foster Estaba haciendo la producción Él no tenía Ese control Total Y Lo quería hacer Pero al mismo tiempo Como que Andaba para atrás ¿Viste? Entonces quedó Ese clima De que No, bueno No sé Vamos a pensar Si lo lanzamos Si no lo lanzamos Pero está divino O sea Lo que yo escuché ¿Eso te lo mandaron? ¿Lo tenés eso o no? Porque me voy hasta Los Ángeles No lo tengo No lo tengo Inclusive Ese día de la grabación Había un chico Que trabajaba Que trabajaba con Dave Foster Que estaba filmando todo Está todo filmado No, no te puedo creer Qué fisura Está filmado Y lo tienen guardado Pero tampoco Me lo quisieron pasar Ya lo pedí Sí, ya lo pedí Y me dijeron Bueno, por motivos Legales No podemos pasar Esa grabación O sea que Algún día Puede ser que salga Eso a la luz Ese día Te hago una pregunta ¿Puedes contestarla o no? Es una cuestión Te llaman para tocar Un tema con Stevie Wonder Dos temas Tres temas en un disco ¿Cuánta guita hay ahí? ¿Cuánto? ¿Cómo es? O sea ¿Se basan en una tarifa? ¿O te dicen Bo Hay esta plata Para venir ¿Querés venir a grabar con Wonder? Hay esto ¿Cómo es? Yo gané En esa grabación Me pagaron 800 dólares Está Bueno Y si ese disco sale Por ejemplo Como Como el Sudei De allá ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No hay Sudei En Estados Unidos No te puedo creer O sea ¿Los intérpretes No cobran nada? No Qué garrón Sí No hay Sudei Lo que hay aquí Es un Un sistema Que le llaman De bonus Sí Entonces Por ejemplo Las Las grabadoras Las disqueras Los sellos De grabación Las compañías Dan bonus A los músicos Cada tanto tiempo O sea Pero es por las ventas No es por la difusión Del disco O sea Sudei Sudei Te paga los derechos De De interpretación Sí O sea Pasan el disco En la radio Sudei Te paga Hay una guitar Que va a parar Los músicos Eso en Estados Unidos No existe Qué salado Qué salado Por increíble Que parezca Sí Entonces No Y también Esa es la explicación De que De que Muchos músicos Cuando Cuando llegan A viejos Y si no son De esos súper famosos O sea Digo Quedan en el horno ¿No? En la lona Claro Imaginate que Un músico Como Por ejemplo Un músico Como Paulinho Da Costa Sí Que grabó Con Con todo el mundo Hay muchos músicos Que grabaron Con todo el mundo Pero Paulinho Da Costa Grabó en Thriller Con Michael Jackson Grabó No sé Qué sé yo No, no Eso es increíble Paulinho Paulinho Da Costa Seguramente Ha ganado Bastante dinero Pero si hubiera Un Sudei En Estados Unidos Él estaría Millonario Totalmente Qué locura Se tocó el disco Solamente con el disco Thriller Lo que se tocó Ese disco En la radio Y se toca A un Boss Estamos hablando De 30 años Qué salado Sí, por ahí O sea No hay Sudei Entonces Bueno Sí, aquí En el sistema De grabación Hay tarifas Ahí va Normalmente Es por periodos Ahí está Ya fue así Tal vez En Uruguay También Ya fue así En Brasil Hoy en día Por causa De la situación Económica Que vivimos En los últimos Años Y No hay más Periodos O sea Hoy en día Te pagan Lo que quieren Sí, sí Claro Claro Hay tanto Sí o no Es eso Claro Lo agarrás Lo agarrás Pero En Estados Unidos Todavía Funciona de esa forma Que hay periodos De pagamento O sea Vos trabajás Por periodos Y esos periodos Varían Lo que le llaman Una escala Doble escala Triple escala Entonces Los músicos Tienen Diferentes categorías Un músico Que es conocido O que Que tiene Una reputación Muy buena En el mercado De grabación Puede ser Doble escala O puede ser Triple escala Ahí va Entonces Ese periodo Que son Tres horas Se va Multiplicando O sea Yo creo Que la escala Si no me Si no me equivoco No sé exactamente El Cuánto es Pero Es más o menos Creo que 350 dólares Por periodo El estándar El estándar Digamos Por periodo Por periodo Tres horas Una escala Doble escala 700 dólares Por pedido Tres escala 1300 dólares 600 900 dólares 1000 dólares No sé exactamente 300 350 Pero es más o menos Por ahí Ahora Hay también Situaciones en que te pagan Por música O situaciones en que te pagan Por un día de grabación En ese caso Steve Wonder Me pagaron eso Y bueno Que se yo O sea Yo no iba a negociar eso Imagínate ¿Cuánto hay? Claro ¿Cuánto hay? Yo fui Y grabé Y digo bueno Yo normalmente No soy de hacer esas cosas Claro Pero es un caso especial Claro Yo soy muy Inclusive soy un poco Rebelde Con esas cosas Cuando me llaman Para grabar La mayoría de las veces Que me llaman Para grabar En un disco Nunca se habla Nunca se habla De dinero Es el tema tabú Pero tabú ¿Para quién? No O sea Para el que te llama Claro El que te llama Es él el que tiene que hablar Obvio Obvio Si yo te llamo Quiero que grabes En mi disco Claro Dos temas Silencio Yo de verdad Voy a Yo voy a abordar Ese tema Instantáneamente Te voy a decir Tengo tanto Te puedo pagar tanto Claro Y vos podés decir Sí o no O podés inventarme En el escenario Y decir Me encantaría Pero no puedo Porque mi mamá Porque tengo tenis Como dice mi amigo El chancho No, tengo tenis Claro O el tito Lo tengo que llevar Al veterinario Y no sé Cualquier cosa Pero Viste Yo En la vida del músico No cambian Aquí en Estados Unidos Es un poco mejor Cuando te llaman Normalmente te dicen Cuánto te van a pagar O Inclusive A veces es mejor aún Porque Como es tan profesional Todo el mercado aquí Cuando te llaman para grabar Y nadie habla de dinero Es mejor aún Porque eso significa Cuando vos llegas a tu casa Vos mandás una factura Vos mandás una nota Si nadie te dijo Va a haber tanto Bueno Vos mandás una nota Y decís Bueno Mi trabajo costó tanto Exactamente Claro Ya está A veces es mejor A veces es mejor Claro Porque bueno Si te dicen Uh pero es mucho Y bueno Pero vos no me preguntaste Antes de grabar Claro Sí Usted pregunte Si no Pero en el caso De Steve Wonder Obviamente O sea Viste Me pagaron bien igual Porque fue un día De grabación Dos temas Claro Claro Y no hay diferencias Tampoco Digamos De Con quien vas a grabar Yo puedo ganar eso En un día de grabación Con Con mi vecino Que va a grabar un disco Viste Claro 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 No es porque es Steve Wonder Que vas a ganar más O O menos Sí Uno tiene como esa Como esa fantasía De que Si graba con un tipo así O tocar con un tipo así Yo conocí una vez A un violero Que es un Es un veterano Violero de Wonder Que fue a tocar a Buenos Aires Con Oscar Junta A Telonius Y terminamos comiendo empanadas En un lugar En la Peña del Colorado Y le preguntaban Che Y el loco contaba Que quería Que cada año Se quería ir más de la banda Y pedía más plata Y siempre había más plata No lo largaban No lo largaban Viste Un bigotudo así Que tocaba jazz Tipo Re tradicional Están los videos De Wonder Re joven Viste Y tal Entonces Viste Me quedó como esa imagen De que Pa Si tal Tocás con un Con un tipo así Y bueno Bueno Obviamente Si vos entras al estudio Con un artista Ya famoso O ya Con un tipo de Reconocimiento En el mercado Obviamente Va a haber más plata Porque hay más budget O sea La grabadora Tiene más dinero Para invertir Y Y Entonces Te pagan por día Por ejemplo Con Chris Botti Cuando fui a grabar El disco con Chris Me pagaron Por día De grabación Ahí va Pero como Chris Es un artista Que vende tantos discos O vendía O bueno Digamos En el mundo instrumental Tal vez Es el artista Que vende más discos Después de Kennedy Y en shows Tal vez Es el artista Que hace más shows De música instrumental Entonces En su momento Él tenía Sony Music Cuando fui a grabar Con él Era Sony Tenía un budget Muy bueno Entonces Al final Terminás ganando más Porque ¿Qué pasa? Es muy relax Todo Porque no hay Cuando vas a grabar Un disco En Uruguay Por ejemplo Tenés Un día de estudio O dos días Y te cuesta Un babón de guita Para 14 temas Un día Ocho horas El reloj Viste corriendo Pasando así Y vos sufriendo Porque si vamos muchachos Vamos porque Se nos sacaba el tiempo Esa es la diferencia Entonces Cuando te pagan por día Y no hay apuro Claro Me acuerdo que Con Chris Bote A veces me quedaba Todo el día En el estudio Y grabábamos un tema Claro Increíble Entonces Por eso Que grabar Con un artista De esa magnitud Obviamente Al final Ganás un poco más Porque Demoras más tiempo Para grabar Pero bueno No 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 hay mucha diferencia No digamos De tarifa Digamos No hay un precio De esto Para el otro Che O sea No me hice rico Tocando con Steve No No Bueno Bueno Pero no No Claro Este Y si te hubiera llamado Para la banda Sting Ahí sí De gira Ping Gira mundial Con Sting Lo que pasa Que Sting Tiene a Dominique Miller Que es un tremendo músico También A ese no lo suelta más Y no Es un Casamiento Eterno No lo suelta Bolsa No tenemos mucho más Metimos como Como tres horas Mucho más De Nada Surgió así Y me encanta Porque es la idea de esto Que dure lo que dure Este Yo me quedaría Hablando hasta mañana Viste Y preguntándote cosas Pero bueno Me parece que 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 ya Este Hemos Hablado de una cantidad De cosas De datas que tiraste Alucinantes De dudas que yo tenía También Que te la fui tirando Así Un poquito Este Pero bueno La idea Mucha cosa Mucha cosa Para hablar Para contar Y para Está buenísimo Está buenísimo Pero Qué sé yo Hoy en día Vivimos Momentos Complicados Con esa Epidemia Sí Epidemia Con esa gripe Extraña Que está pasando Ahí Que nadie sabe Bien cómo es Y En realidad Nadie sabe De nada No hay La incertidumbre Es lo que Es un misterio La incertidumbre Es lo que está En el plano Ahora El signo De interrogación Hay que quedarse En casa Con la que quedarse En casa Pero bueno Todo pasa Hay que aprovechar El tiempo Para De la mejor Forma posible Estudiar Aprender Hacer cosas Hay mucho Tiempo ahora Y bueno Infelizmente Obviamente Hay mucha gente Que está Pasando necesidad De estar Sin trabajo Y para esa gente Realmente Que son muchos Millones de gente Inclusive En Estados Unidos Sí, sí Totalmente Es brava la cosa Cuando los gobiernos No se responsabilizan Y no ayudan Hay mucha gente Pasando momentos Bravos Pero Para quien Está pasando Solamente la cuarentena De forma Isolada Pero sin ningún Tipo de Digamos así De Urgencia Mayores problemas Urgentes O sea Yo diría que hay que aprovecharlo Y estudiar Y aprender Y pensar Y recapitular cosas Y bueno Qué sé yo Eso Intentar salir mejor De como entramos En este pedido De cuarentena Supongo Ojalá Que sea así Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno No sé No sé muy bien Lo que creo Pero Quiero que sí Digamos Sí Espero que sí Hablamos de mí Nada más Todo el tiempo Tres horas Hablando de mí Pero Bolsa Por favor Y La dinámica De la charla Es así Yo soy el DJ Y el entrevistador Pero vos has hecho Cosas lindísimas También ¿No? Últimamente Has hecho Varias cosas lindas Grabaciones Shows Sí 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 Han pintado Lindas cosas Se extraña una cantidad Salir a tocar En vivo Es como Es como Hulk Cuando Cuando se le está por romper la ropa Así ¿Viste? Y Nada Pero bueno Nada A mí me pegó La cuarentena Me pegó Para escuchar Una cantidad De De música uruguaya Y Y Y Y Y Y Y surgió la idea esta También De 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 empezar a contar O sea También por estar en contacto Con Con músicos más jóvenes Que por ahí no 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 conocen Quienes son los músicos Que andan por ahí ¿Viste? Porque ahora Porque ahora es tanto El bombardeo de cosas Entonces está bueno Que sepan Todo lo que Hoy se enteró Hoy vi un alumno mío Que pasó por ahí Este Y que Y que me alegré Que estuviera Porque él O sea Hoy sabe Quien es el bolsa Desde los parodistas Hasta wonder ¿Entendés? O sea Y hay una cantidad De De data En cada uno de los músicos La La Che Che Estuvo increíble También Que grabó En No sé Que cantidad De discos De música popular Uruguaya ¿Viste? El Sí El Che Che Sí Sí Tremendo Tremendo Músico También Increíble Es mortal Es mortal Me acuerdo Cuando yo era Cuando yo era Cuando yo todavía No tocaba Profesionalmente Digamos Que nadie Me conocí en Uruguay O en el mercado De la música Me acuerdo De que Hubo un show Que también Me voló la cabeza Que fue con Jorge Galemide Ahí va Que los vi En un acto Me acuerdo Que había esos actos Que yo participaba De música popular Que era cuando empezó Todo Ahí va Y Me acuerdo Que me Me volaron En la cabeza Galemide Romaño Romaño No Recaño 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 Perdón Perdón Andrés Recaño Recaño Y Echenique Tremendo eso Qué triote Sí Música lindísima Jorge Galemide También Música increíble Tremendo compositor Tremendo cantante Tremendo Tremenda mano derecha Para la viola Nada Divino Echenique creo Que es un buen ejemplo Del buen músico Que siempre funciona Es el tipo de música Es el tipo de músico Que si él hubiera nacido En Estados Unidos Estaría rico Millonario Millonario Era Steve Gadd Totalmente Economía Precisión Y todo lo que tocó Todo lo que toca Es siempre musical Y con un tempo increíble Y bueno Tremendo músico Es alucinante Estaba viendo aquí Un comentario de Torrado Tiene razón Me está recordando Que el baterista Que tocaba con nosotros En el cuarteto De Claveful No era eso Germán Germán Ahí va Ahí va Ahí va Todo eso Debe estar grabado Porque él grababa todo En Claveful Un día va a salir Todo así Ay Qué miedo Ah Y bueno Viste Hay que Qué salado Me acuerdo De 10% De esa época El último 90% Se me olvidó todo Porque eran Épocas De mucha cerveza Y Qué bueno Viste Alucinante Alucinante Claveful Era un placer A mí me agarró De adolescente Viste No curtí tanto Viste Yo ya Iba más A Utopías Donde ahí Tocaste con Urbano También Y con Mañones Y con Nelson Utopías Ahí va En Rivera Y Melitón González ¿Te acordás? Un lugar chiquito Total Total Este Este Y ahí Bueno Ahí también Se filmó Alguna cosa Para toda la música Que también Era como la La aparición Del Bolsa Que esto Calculo que fue En esas vueltas Para acá En esos 6 meses De vuelta ¿No? Lo de toda la música Con Ovaldo ¿Lo decís Mariana? No Lo de toda la música Con Urbano Y Mañones Ni te acordás Uy Sí Es verdad Eso Ni te acordás Pero Una vez En Medio y Medio Cuando fuimos ¿Recordás que fuimos Con Urbano Y con Tato A ver A verte Con Arismar Sí Sí Me acuerdo Y te comenté De un disco Que tengo el caseta Acá casualmente De este disco De Cabrera Que vos hiciste Que vos tocaste En un tema Que se llama El tiempo está después Sí Es un temazo De Cabrera Y yo como Como toco En la banda De Cabrera Para mí Cada vez que viene Ese tema Alguna cita De alguna frasecita Tuya Que vos metiste ahí Este Ahí ¿Viste? Y yo te comenté esto Y vos no te acordabas Que habías grabado Con Cabrera Vos me dijiste No Pero después me acordé Tú me acordé Ah Tú me acordaste Pero en este momento Pa Las cantidades de cosas Que habrá grabado Que ni se acuerda ¿Viste? Lo que pasa es que Bueno Que se yo La memoria es Viste Va quedando para atrás Cosas Sí, sí Claro Y no significa Que no sean importantes Todo lo que uno hace Es importante ¿No? Pero Obviamente Hay cosas que Que toman una dimensión Mayor Y que entonces Facilita con que Te acuerdes De esas cosas Claro Claro Por ejemplo El show con el cuarteto En el Rosedal No Eso Hicimos muchos Hicimos varios shows En ese periodo Pero ese quedó registrado Ese tuvo un impacto Grande entre los músicos Entonces No tenés como olvidar De este evento ¿Entendés? Ahí pasó la magia Capaz que siempre pasó la magia Pero ahí pasó la magia Seguro Ahí Siempre El cuarteto Todas las veces Que tocábamos Era eso Todas las veces Me acuerdo Una vuelta Que fuimos con Urbano A Sondor Y que estaban grabando ¿Te acordás? Que después fuimos A ver a los tambores De Juan Gularte Y que Cuando entramos Vos estabas tocando Un solo Con el sonido Así limpio Ese del bolsa Increíble Y yo Pá Hijo de puta Voy ahora el bolsa A grabar acá ¿Qué viola tendrá? ¿Viste? Y yo dije Ah, no sé ¿Qué viola tiene? Porque Una de caja ¿Sí? No, es una viola de caja Y cuando miro Era una SG Sí Era Que año más tarde Me compré una Porque ese sonido También está en la SG Sí Esa SG El primer disco De Cuarteto Es toda con la SG No, me muero Me muero Es espectacular Ni sé por qué No tengo idea No, es increíble Es increíble De peleador Y me acuerdo Que ese día Estábamos ahí Y que Hugo Quería arreglar un solo Y nos echó A todos del estudio Pero a todos A vos Al Maza A Urbano A mí A Valdo Se van todos De acá Voy a grabar yo Se van todos Y todo el mundo Agachó la cabeza Y nos fuimos A ver los tambores De Juan Gularte Allá No, qué mortal No, no A Hugo no se convirtió No, no Increíble Increíble Se van todos De acá Voy a grabar No decía Hugo Decía Yo decía No decía Hugo No sé ¿Por qué me llamaron A mí para tocar Este cuarteto? Usted No, no No me entienden No me sale nada Que horrible Pero conociéndolo a Hugo Mejor Él siente eso muchas veces Y eso Es genuino No es Claro, es verdad Es verdad Porque hay mucha gente Que es muy sanata Que te dicen No, yo no Yo no Yo no Pero en realidad Te dicen yo no Y te dicen yo sí Se salen de la vaina Se salen de la vaina No, querido Qué grande que sos Papapapá Pero hay mucha Sí, sí Claro, claro Pero Hugo no Hugo es sincero Hugo realmente Es tan capo Y tan capo Y tan capo Que lo que él toca Todavía no es suficiente Para él Sí, qué salado Qué salado Entonces Le quería arreglar Y me pongo nervioso Si ustedes están acá Claro Eso fue mortal Por favor Váyanse O yo decía Esto no puede ser cierto Y Rubano me decía No, sí Hugo Hugo Y nos fuimos todos A comer bizcochos Nos fuimos a un bar Me acuerdo Con el Maza No, no Increíble Y aparte pensando así Bo, pero ahora Hugo Se quedó solo en el estudio Y ahora vamos a entrar nosotros Y vamos a tener que grabar Todo de vuelta Porque Es mortal No, pero él arregló Algunas cositas Nada más Básicamente lo que tocamos ahí Es lo que tocamos Lo que pasa que Viste cuando grabás un disco Mismo que sea grabado en vivo Siempre hay cositas Que tenés que retocar Normal Es un disco Que va a quedar ahí Qué sé yo Yo sinceramente te digo Las cosas que Hugo arregló Nosotros nos mirábamos Con Osvaldo Y con el Maza Son cosas que él escuchaba Chao Y él escuchaba así Y decía Ahí Ahí Sí Claro ¿Qué dice? ¿De qué está hablando este hombre? No había glores No había notas cerradas Equivocadas Claro, claro Pero hay que respetar O sea El cuarteto Era un cuarteto Y es Muy democrático Hay 25% Para cada uno Y Todo el mundo Tuve la oportunidad De arreglar Lo que quería arreglar Y Fueron Muy pocas cosas Que se arreglaron Que se retocaron Poquísimas cosas Este Y bueno Qué sé yo Sí Hugo es Hugo es Hugo Cuando Cuando grabamos el disco Con Nico y Barburo Lo invitamos Viste A tocar el acordeón Y entonces Le teníamos que Nosotros grabamos En afinación de guitarrón Viste Entonces Bueno Obviamente Él llegó antes que nosotros Al estudio Viste Ya Ya con el rayo Ya te miraba con el rayo Así Viste Bueno Llegué antes que ustedes Y no teníamos una parte escrita Siempre llega antes Es increíble Y no teníamos una parte escrita Del tema Viste Entonces agarramos una viola Que había en el estudio Y nos empezamos a fijar Y en realidad Se la escribimos En una afinación estándar No con la afinación de guitarrón Y entonces No pero esto Pero esto no puede ser Pero esto Pero esto Y ahí cuando nos dimos cuenta No pero esto era con requinto Y con el guitarrón Bueno está Ahí después Se aflojó Pero ya Al principio ya Pero ustedes son unos boludos Que no sé qué No sé qué Nos meó bien meado en realidad Y al ratito Está después A los 10 minutos Ya nos hizo llorar Por lo que estaba tocando Y cantando Mientras tocaba el acordeón Así No 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 Este Pero bueno Es increíble Cuando tocábamos Cuando fuimos a grabar el disco Ensayamos en la casa de él Entonces Marcamos Combinamos para ir a la casa Al otro día Cuando íbamos a A Sondor A Sondor Ponele a las 10 de la mañana Algo así Y yo ya no vivía en Uruguay Entonces yo estaba en un hotel Estaba en un hotel Con el Maza Ahí va Estamos en el mismo hotel Ahí en el centro Sí Entonces nos tomamos un taxi Y arrancamos para la casa de Hugo Para ir al estudio Justicia y Lima Claro Llegamos Llegamos a las 10 Ponele que llegamos Eran las 10 Que habíamos combinado Ponele que llegamos 10 Y 10 Algo así No voy a decir 10 y 5 Pero ponele 10 y 10 No eran 10 y 20 Ni 10 10 y 10 Uy uy El rayo El rayo Hugo Ya estaba sin camisa No No Ya había puesto todo en la combi Él solo Está No Qué animal Está O sea Está A las 10 Dijo no hay nadie Arrancó Qué animal Qué animal Y en medio y medio Lo mismo También Bueno Mañana a las 10 Arrancamos Vamos a las 10 Y Viste Arrancamos con el Maza El Maza cuando todavía era bordo Arrancamos caminando Que estábamos en un hotel Que era lejos Del Médine Eran como 10 cuadras Viste Sí Arrancamos ahí un calor Bueno Vamos Maza Vamos Y llegamos ahí Y llegamos también Un poquito más tarde Y Hugo y Osvaldo Le han puesto Toda la combi No No Qué animales Qué divino Papelón Nosotros un papelón Siempre atrasado Pero bueno Es como dice Como dice Tomohiro Viste En el documental De Dos Orientales Dice Es que Hugo Es más japonés Que los japoneses Hugo es más japonés Que los japoneses O sea Está Pink Es a las 10 Es a las 10 No es 15 Es a las 10 Tienes razón Claro Y aparte Son Son lesiones De vida Viste Que Personas como Hugo Te dan Te dan lesiones Todos los días Convivir con Hugo Es siempre como una A ver A ver si me entiendo No estoy diciendo Que Hugo sea Una persona perfecta Nadie es perfecto Pero Hugo por ser Un músico tan increíble Y un tipo tan increíble Y con tanta experiencia Es una persona Que igualmente Si convivís con él Aprendés todo el tiempo Claro Entonces La puntualidad de Hugo Y la seriedad de Hugo Es impecable O sea Sí Pero son Son situaciones cómicas Nos moríamos de risa No, claro Qué disparate ¿Eh? Y bueno Bolsa Chapita Gracias por Gracias por la live Gracias a vos Gracias a vos Porque Viste En un momento Dudé Dije Le quiero Le quiero escribir al Bolsa Y Este Ángel Atienza ¿Viste? Ajá Me dijo Pero si el Bolsa Es un pibe divino Escribile Yo ya había hablado contigo Mil veces Viste Pero Igual Esa cosa que decís Ay Ay Y bueno Así que te agradezco De corazón Chapa por favor Eso es Obvio Pero vamos arriba Si no pudiera No puedo Pero como te voy a decir Que no puedo Si está todo el mundo En casa Trancado Ahora viste Esa excusa Esa excusa Marchó No te llamé No te llamé No te llamé Porque estuve muy ocupado Claro Si si Terrible No No De verdad Muchas gracias Bolsa Muchas gracias Así que bueno Espero verte pronto Escucharte tocar en vivo Que siempre es muy Inspirador Este Así como nos revolcamos Por el piso Con Francisco Cuando escuchamos El DVD Del Cuarteto Oriental Así recién fresquito Cada vez que te vi Viste Fue como una cosa Pero como Como toca de esa manera Y la mano no se le mueve Y hace La frase linda Lindo sonido Buena técnica Buena rítmica Todo Y todavía buena gente Pa Pará Bolsa Así que no Este Nada Muchísimas gracias Por Gracias Por tu música Y por tu Nada Por tu Apertura Para 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 Un placer Y siempre A las órdenes Cuando quieras Hacemos otra Vamos arriba Vamos arriba Contigo Siempre una Una cambada Porque te respeto Mucho como músico Y como persona Y bueno Una alegría Vamos Hacemos más Cuando quieras